No sé por qué seré el ángel que quiero yo, ¿a dónde estoy para atrás? Ya no sé qué hacer y a dónde ir, me vengo en ti, me vengo en ti, me vengo en ti, y te pierdo cerca pensando en ti. Que el pueblo se ha cambiado de libertad, que si la cambio, que el ángel que quiero yo, de nuevo tú. De nuevo en el cuerpo, pegándome en tu hermoso, junto al corazón y otra vez tú. Que el pueblo se ha cambiado de libertad, que si la cambio, que el ángel que quiero yo, de nuevo tú. La emoción de los participantes.